Los grupos indígenas viven en pueblos y aldeas arraigados a la producción agrícola que no ha variado desde hace miles de años. Son personas profundamente religiosas y tienen una organización social propia muy antigua. Todos los jueves y domingos llegan una multitud de campesinos y comerciantes de poblados vecinos, donde un sacerdote celebra misa en lengua quiché, mientras feligreses practican ritos mayas en el templo católico. Cerca del altar ya se ha instalado el coro, precedido por una enorme marimba que les va a acompañar los cantos durante todo el oficio. A las ocho en punto, un sacerdote muy rubio se instala frente al altar, ceremoniosamente ataviado como personaje de alguna de esas viejas películas religiosas que repiten en la televisión para Semana Santa. Desde muy temprano, los feligreses nueve de cada diez son indígenas, comienzan a acomodarse en la iglesia. Serios y circunspectos ellos, con su traje de ceremonia de camisa blanca, pantalón y chaqueta negra y un hermoso pañuelo chal de vivos colores, amarrado en la cabeza de un modo muy particular. Sin preocuparse mucho por lo que está ocurriendo en el altar mayor, esparcen mazorcas de maíz y pétalos de flores en cuadrados bien delineados del pasillo central. Se arrodillan para rezarle a sus muertos y con tarros llenos de incienso y hojas aromáticas encendidas, esparcen el humo alrededor de ellos mismos. Elegantísimas ellas, con sus vestidos más lindos y coloridos y con la cabeza cubierta con una especie de pañuelo almidonado. Y es que la iglesia católica guatemalteca ha dejado convivir la religión propia con las arraigadas creencias ancestrales de este pueblo. No olvida ni podrá olvidar que los mayas ya construían templos antes que hubiera una sola iglesia cristiana sobre la paz de la tierra. La zona que comprende los departamentos de las Verapaces, en el centro del país, ofrece una enorme cantidad de opciones para aquellos que disfrutan de la vida al aire libre. Las Verapaces están conformadas por los departamentos de Alta y Baja Verapaz, los que a su vez se subdividen administrativamente en 23 municipios y abarcan una superficie de 11.810 kilómetros cuadrados. Se caracterizan por ser poco homogéneos, fisiográficamente, pues comprenden tierras altas y bajas. Las tierras montañosas son parte de las cordilleras más arcaicas de Guatemala y cuentan con variedad de climas y zonas de vida.